Seguimos con el tema, pero hay que recordar lo que ocurrió en noviembre del 2018 en el allanamiento del doctor Arsenio Oré. Tenemos imágenes del allanamiento de noviembre del 2018. Ahí vemos cómo ingresan al allanamiento, efectivamente. En ese entonces, en noviembre del 2018, el doctor Arsenio Oré era el abogado de Keiko Fujimori. Y ahí se ve, en las imágenes se ha visto a José Domingo Pérez. Escuchemos lo que le declaró el doctor Oré en ese momento. Vamos a continuar con el trabajo que corresponde precisamente a la investigación que se está siguiendo respecto a los investigados, Keiko Fujimori Guchi y otros. Además de determinar si hay documentación vinculada a algún tipo de recibo de aportaciones o vouchers respecto a la campaña 2011-2016. Tenemos la información de colaboradores eficaces, testigos protegidos, de que en estos ambientes es donde se llevaban a cabo estas entrevistas, presentaban al aportante con el abogado que los iba a asistir. No, no es cierto, que no es primera vez. Ya, si ustedes recordarán, para el caso de la ONP tuvimos que allanar e incautar un estudio de abogados precisamente porque se habrían prestado precisamente para utilizar su sistema contable o administrativo. Y ahora tenemos el otro lado de la moneda. Nos acompaña el doctor Percy García Cabero, abogado del doctor Arsenio Ore. Buenas noches, doctor. Hola, Diana. Un gusto. Bienvenido al final del día. Gracias. Este fallo, sin duda, como hablábamos con el doctor Monteagudo, marca un precedente y marca un punto de quiebre en el caso Cocteles. ¿De qué modo práctico se van a beneficiar los abogados? Ya no solo Ore, sino también Juliana Loza, Humberto Abanto y, por supuesto, Ore, que ya está beneficiado. Claro, el punto central de esta acción de amparo fue discutir la objetividad del fiscal para poder investigar un delito en el que él era perjudicado. He escuchado que el señor fiscal José Pérez dice que este término perjudicado no existe en la regulación procesal, pero en el artículo 94 del Código Procesal Penal se diferencia quién es la víctima o el ofendido, pero también el perjudicado, que es toda persona que resulta afectada por un delito. Y es obvio que si unas personas obstruyen una investigación fiscal, el fiscal que se encuentra a cargo de la investigación es el que termina siendo perjudicado. La pregunta que se hace el Tribunal Constitucional es, ¿puede ese fiscal que se siente y se dice perjudicado ser el que investiga ese delito? Entonces, el Tribunal Constitucional, creo yo, en una decisión bastante ajustada de derecho, ha señalado que no puede ser. Es decir, que tendría que ser un fiscal distinto el que lleve esa investigación. No significa que estas investigaciones no se van a llevar a cabo, se tienen que llevar a cabo, pero por un fiscal distinto. Entonces, la objetividad del fiscal es necesario para preservar el debido proceso. Y esto no es solamente una formulación teórica. El propio artículo 61 del Código Procesal Penal establece explícitamente que a lo largo de todo el proceso los fiscales tienen que ser objetivos. Porque en la investigación el fiscal no investiga para encontrar culpables. En términos prácticos, ¿usted cree que el Tribunal está diciendo de algún modo que José Domingo Pérez no ha sido objetivo? A ver, hay dos tipos de objetividad. Y esto es algo jurídico, voy a tratar de decirlo de manera bastante simple. Lo más claro posible, sí. Pero lo voy a utilizar posiblemente como una frase bastante conocida, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. Y eso significa que además de una objetividad subjetiva, que quiere decir que yo internamente me porto objetivamente porque yo creo que esto es lo correcto, etc., etc., también tengo que parecer objetivo. Y es obvio que un fiscal que resulta afectado por el delito no parece objetivo. Y en ese sentido, creo que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido bastante clara y ha establecido que un fiscal de estas características no puede, obviamente, mantener la investigación a su cargo. Y eso, obviamente, no solo afecta la investigación de obstrucción a la justicia en relación con Arsenio, sino que también carece de esa objetividad en relación con todo el resto de imputados. Es decir, el resto de abogados e incluso varios miembros del partido político al que se le impute el mismo delito. A lo que voy, hoy día usted ha pedido que se excluya a su cliente, ¿no?, a Arsenio Oré, pero en el mismo sentido piden que se excluya Humberto Abanto, Juliana Loza, porque son abogados y consideran que esto también los beneficia, el fallo del TC. ¿Esto es posible de modo práctico que se aplique también a ellos o eso es un fallo personal? Claro, aquí ha habido un par de discusiones jurídicas, por decirlo así, que voy a tratar nuevamente de ser lo más simple. Y es que la nulidad que decreta el TC de las distintas disposiciones y decisiones fiscales, incluida la acusación, no puede ser de una sola persona. Si es nulo, es para todos. Por lo tanto, si se declara nulo el extremo de la obstrucción a la justicia, tendría eso que también, digamos, beneficiar, entre comillas, al resto de imputados por ese delito. Al resto de imputados por obstrucción a la justicia. En este caso lo está pidiendo Juliana Loza y Humberto Abanto concretamente, o todos. No, no, todos los que están imputados por este delito. Este delito se imputa a los que el fiscal considera la cúpula del partido. Es decir, Keiko Fujimori, también el señor Klimper, Yosiyama, Vicente Silva Checa, los abogados del estudio ORE, otros abogados a los que el fiscal dice que están vinculados al estudio ORE, no sé cómo. Como Juliana Loza, Lorena Gamero. Entonces, en términos prácticos y sencillos, todos aquellos que son imputados por obstrucción a la justicia en el caso Cocteles, se beneficiarían del fallo del TC respecto a Arsenio ORE. ¿Eso es así? Respecto al delito de obstrucción a la justicia. Ese es el planteamiento que se ha discutido y que el próximo lunes el colegiado que está a cargo del juicio tendrá que decidir si efectivamente es así. Si solo beneficia a Arsenio ORE, como dice el fiscal, el fiscal José Pérez dice, solamente esto debe beneficiar al señor, el doctor Arsenio ORE, pero no al resto. El lunes se va a saber a quiénes y a cuántos beneficia. Sí, bueno, en principio, si ya entendemos que la fiscalía se ha allanado, está claro que al doctor ORE tendrá que excluirse, además, el mandato del Tribunal Constitucional. No, es clarísimo. Eso está claro. Lo de ORE está claro, pero los demás... Lo del resto de imputados, incluido Keiko Fujimori, Yoshiyama, Klimper, todos a los que se le imputan y también, obviamente, a los abogados, determinaremos si se hace extensivo o no se hace extensivo también esa decisión para ellos. No es que se caiga el juicio, pero se cae un delito. Sí, se cae un delito. Quedarían todavía por discutir, bueno, el lavado de activos, que es el eje principal de este caso. Y, ojo, que algunos abogados han planteado también que esto afectaría el propio delito de organización criminal, porque la tesis de la fiscalía es que esta organización criminal existía para cometer diversos delitos, dentro de ellos la obstrucción a la justicia. Si cae la obstrucción a la justicia, cae también el delito de crimen organizado, como lo ha planteado la fiscalía. Porque el crimen organizado incluye a todo el partido de fuerza popular que está sindicado como organización criminal. Claro, bueno, dentro del partido existió un grupo, según la tesis de la fiscalía, que manejaba el partido político, lo instrumentalizaba para lavar activos, pero lo importante es tener en consideración que como la fiscalía plantea, la organización criminal la plantea en términos de que además cometían delitos de obstrucción a la justicia, cae la obstrucción a la justicia, tendría que caer también crimen organizado. Este es el planteamiento que algunos abogados han hecho. Esto, es decir, todo esto finalmente el lunes el colegiado tendrá que decidir si además de Arsenio Ore van el resto de imputados por obstrucción a la justicia o incluso a todos los que están imputados por crimen organizado, porque obviamente también la obstrucción a la justicia afectaría a crimen organizado. Entonces, en términos un poco claros, caería el delito de obstrucción a la justicia, el delito de crimen organizado según la tesis de los abogados y quedaría solo el delito de lavado de activos, ¿es así? Y falsa declaración en procedimiento. Y falsa declaración. En procedimiento militar. O sea, de cuatro delitos quedarían dos si es que el colegiado extiende este fallo del TC. Así es, así es. Hoy día se ha hecho la solicitud formal. Hoy día se ha hecho la solicitud formal, deliberó el colegiado, parece que necesitaban algunos insumos todavía para tomar su decisión, pidieron algunos documentos específicos al fiscal y esto se ha programado para el próximo lunes a las nueve de la mañana, tendrá que el colegiado empezar con una decisión al respecto. Pero el fiscal José Domingo Pérez no va a, digamos, va a luchar sobre su hipótesis y para que esto no ocurra, que no se les excluya, ¿no? Eso es bastante obvio. Es lo que ha señalado, efectivamente, en la discusión que se planteó hoy en la audiencia, él señalaba que solo esto tendría que alcanzar al doctor Arsenio Oré, pero he de reconocer por lo menos que creo que los argumentos jurídicos de mayor peso están del lado de los abogados que por lo menos entienden que esto tiene que extenderse al resto de imputados por obstrucción a la justicia. Es lógico, si se cae la acusación en el extremo de obstrucción a la justicia, si el fiscal no era objetivo en relación con Arsenio Oré porque era el afectado por el delito, eso es en relación también con Juliana Loza, con Keiko Fujimori, con cualquiera. Es decir, no era que el Tribunal Constitucional no ha excluido al fiscal porque tenía algún tipo de animadversión específica con el doctor Oré, sino que era su posición de perjudicado por el delito de obstrucción a la justicia lo que le inhabilitaba para ser fiscal. Y eso es común a todos los imputados. Bueno, creo que el día lunes la audiencia va a estar bastante interesante porque, ya digo, daría un giro a raíz del fallo del TC. Yo le agradezco mucho, doctor Percy García, por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Muchas gracias por la invitación.